Hola a todos como están, mi nombre es Broly el Saiyajin legendario, y el día de hoy les tengo la noticia del próximo capítulo de Dragon Ball Heroes. Para el que ya quiera verlo aquí, les traigo el día y la fecha exacta. Y también les tengo una noticia de que Dragon Ball Heroes sacará segunda temporada de Dragon Ball Heroes. Como lo escucho habrá segunda temporada de Dragon Ball Heroes. Bueno como les decía el próximo capítulo de Dragon Ball Heroes será el 9 de enero del año 2020 que ya no estamos tan lejos para poder disfrutar del siguiente capítulo. Y de la segunda temporada de Dragon Ball Heroes si no me equivoco será en marzo del año 2020 así como lo oyes. Estará muy buena la segunda temporada de Dragon Ball Heroes amigos ya que habrá nuevos enemigos que tendrá que derrotar Goku y sus amigos. De todos modos si me llego a enterar cuando se estrena la segunda temporada de Dragon Ball Heroes les mantendré informados. ¿Ustedes creen que pueda Gojeta derrotar a Eards? Eso lo verás en el siguiente capítulo de Dragon Ball Heroes. Bueno amigos espero les haya gustado este vídeo y... Les estaré mandando saludos a aquellos que se suscriban a mi canal en el próximo vídeo. Y les tengo otra sorpresa. También habrá un estreno de Dragon Ball Super segunda temporada cuando les tenga más información del día y fecha les estaré avisando para que no se lo pierdan. Y también desearles próximamente un año nuevo y suscríbete a mi canal muchas gracias por su apoyo. Los quiere su amigo Broly el Saiyajin Legend.